41 minutos pasaron de las 11 de la noche y a pesar de que mucha gente acá al aire dijo que no iba a venir o que estaba en un 35% de las posibilidades de que venga, está con nosotros en el piso de Maldiciones Lunes Víctor Mancilla, aplausos La última vez que vine a Maldiciones Lunes fue en febrero del, no sé, creo que era 2010, 2008 No, tanto no, porque no querés venir, un día te llamamos, hace poco te llamamos Después de hoy te llamamos para tu cumpleaños, te acordás, te ganamos hasta el cumpleaños Después de una vez viniste con Pablo Duque, hicimos un especial, escuchamos cosas, ese estuvo buenísimo Ese estuvo realmente, no, he venido un montón, pero este año no he sido como otras veces A cantar has venido He venido a cantar, es más, en Youtube hay uno que está en especial Cuatro canciones Hay cuatro canciones de Maldiciones Lunes, de que vinimos, y es más Con cerebrios Con cerebrios Vos y yo, Brownie Mirá cómo se acuerda Frutilla de chocolate Mirá cómo se acuerda, le quiero mandar un saludo a Matías Bellito, que no está escuchando No Pero igual le quiero mandar un saludo, porque esto queda registrado, ahí dice Víctor Mancilla Ahí se ríe, ¿escuchaste? Mirá la risa, mirá Dice, ve, je, je, je Esa es la risa de Bellito Y es Bellito, porque... Hoy me mandó un audio también por otra cosa Y... ¿Por qué se ríe siempre? Porque él es así, vive la risa Mirá que me manda... Mirá, le hemos tenido un audio, el último no lo escuché Pero me manda uno no sé qué Viste que el último audio... Pará, al último el audio, viste, no sé... Haz eso Está llegando justo él, está hablando, viste, se escucha... Está ahí, está ahí Mirá Ah, viste, mirá No lo encuentro, no lo encuentro Decime vos ¿Viste qué? Decime vos Es ese... ¿Por qué la risita? Y si por algo aquel lo saca Así le pone el otro crucifar y ese Ese, ve, lo sacamos por eso ¿Qué dice abajo Víctor Mancilla? Víctor Mancilla Obra para muestra basta un botón Dubba ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se estrena este fin de semana Más precisamente el día antes de las elecciones En Mitre 226 Cine Teatro Rossini Cine más más cine 21 horas ¿Ibas al cine? ¿Sí? ¿Eh? Sí Nunca me masturbé igual en ese No, está bien Pero yo veía gente que se masturbaba No necesitaba saberlo No, no, pero había gente que se iba a masturbar al Rossini Lo sabía Hay que decirlo Sí, cuicuí, porque es verdad Cuicuí, cuicuí, es verdad Se piensa que es con Google Pone los efectos positivos que es con Google Y sí, porque ve que Aparte él es el Switcher Master Pero allá Número uno Sí, es el Cobra Kai Tenemos el Medio que me lo robaron a mí Porque vos tenías otro antes Lo robaste Yo nunca Siempre es el mismo No, tuve a Ercoli A Ercoli Ah, también Yo empecé con Rafa Cuando acá se empezó Se empezó Alica y Rafa Después de él Apareció Ercoli Ercoli No 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 Ahí no sé quién Reguito Él Él No, él no Después de la década Piñol ¿Quién? Lucas Orwell Ah Always Él tiene razón Lucas Orwell Es verdad Mirá como se acuerda Que está Que el muchacho Que coso El que se orcó ¿Ese era? No ¿Se orcó Lucas Orwell? ¿No? ¿No se orcó? Le mandamos un saludo Nunca más lo vi No están las redes No se orcó el Que se dijo Lejó una carta No, era él Ah, me equivoqué No, acá Lucas Orwell Uno lo sabe A veces la gente Tenés que estar activo En Instagram Si en Instagram No está activo No se sabe Qué pasa con la gente Pensé que se había orcado ¿Dónde está? Está en Torkin Se orcó en Torkin Se orcó en Torkin Se orcó en Torkin Ve Ve que es verdad No, no, no Se orcó en Torkin Bueno, otro entonces No me acuerdo Me manda mensaje Y dicen ¿Viste en quién se orcó? No sé ¿Viste quién pasó? Bueno No sé No sé Venimos a hablar No, otra cosa Para mostrar Un montón Sábado 26 de octubre 21 horas Muy puntual Me imagino Sí, igualmente Yo les quiero Primero y principal Todo esto se gesta A través de una persona FC FC me convoca a mí Franco Cardone Sí El muchacho que Vos lo ves Franco Cardone Con esa sonrisa angelical Y con todo Es la mente maestra De la organización de DUBA DUBA está manejado Prácticamente por ese muchacho Que un día me llamó Y me dijo Víctor, ¿querés ser parte de DUBA? Y yo le dije Sí Y acá estoy Gracias a él Yo puedo decir Ahora que estoy trabajando Con Podríamos decir Con un elencazo Son 20 en escena Son un montón Estoy viendo acá los nombres de todos Son 20 ¿Los nombramos? Nombralos Porque es el momento De que Ahora están escuchando Por eso Solamente están escuchando A ver, yo te digo Lo que están escuchando Yo voy diciendo Dos María Rosa Zamponi Santiago Cardone Juan Alier Nicolás Alier Juan Álvarez Ángel Álvarez Juan Pablo Palma Juan Rulian Nicolás Fernández Pablo Ducurnó Juan Ducurnó Ulises Icarelli María José Ratcliffe Ana María Carreño Luciana Soledad Oldhazer Francisco Nahuelquir Luis Sepúlveda Carlos Brian Torres Ignacio Cristian Bonifazi Y Maximiliano Massa Exacto Todos ellos Hacen para muestra Basto un botón Se estrena el sábado 26 de octubre En el Teatro Rocín En las 21 horas Valor de la entrada 100 pesos Anticipadas No, pero podés Encargarlas Sí, están anticipadas Lo que pasa Que ya llegamos A las 300 y pico 350 Sí, tenemos Es más Es lo que hablábamos Que el éxito Fue como muy Porque al otro día No hay una miércoles Porque hay que elegir Viste que Pasan todas las cosas Que pasan en el país Sí, pero eso es el día anterior No, claro Nosotros estamos el día anterior Y después No hay nada Casi ese día Súper puntual Porque me imagino Y es puntual La obra igualmente Para toda la Para la alegría de la gente Claro Es de Más de una hora y cuarto La obra no dura Como una toda obra de teatro Que estamos hablando De una hora y diez Sí, aparte Son muchos personajes Entran, salen Es una historia muy linda Para muestra Basta un botón En realidad Son unos policías En Cardoseco Una comisaría Un destacamento Cardoseco Es un pueblo ficticio Ahí en Cardoseco Pasan un montón De corrupciones Y un montón De cosas horribles En donde la ley Y el orden No existe En donde Es plata o plomo En donde La diversión Y la alegría Aflora con todos Los personajes que hay Lo dije en una sinopsis Así Muy nada que ver Pero sí Plata o plomo Me salió de Escobar Víctor Macillas ¿Hace algún cameo? No, no Yo simplemente Soy el director Ni una cosita nada No, ya va a haber Un cameo O sea ¿Qué es lo que pasa? A veces Tenés veinte Me llega a fallar uno Tengo que subir yo a escena Ah O sea que Se pudre el queso No sé quién hará El sonido y las luces Pero igual no Tengo gente acá Tengo mucha gente Trabajando conmigo Eso es lo que tiene Franco Cardón Y toda la organización De DUBA Que está Siempre en todo O sea Viste cuando Vos te sentís Que te dan todo Es como si vos me decís Che Víctor Vos Rubén Te invito a Maldonado Llevo yo las facturas Llevo la hierba mate El agua caliente El agua caliente Reposera Llevo la reposera Vos no llevas nada Vos vení Entonces Y me prestás un toallón ¿No? Te consigo un locker De Maldonado Para que te cambies Sí, me conseguís Hasta un abanico Me decís Toma y me he abanicado O sea A ese nivel Te quiero decir Que lo bueno Que está trabajar En DUBA Porque o sea El esfuerzo es de todos Y se trabaja entre todos Pero te quiero decir Que es como que Como profesor Te sentís mimado Como todos los colegas Que también están trabajando Porque la institución Tiene mucha gente trabajando Y la verdad que Al principio No podía creerlo Y ahora pertenezco A ese lugar Entonces Creo que me dieron Cuando fue la fiesta De la primavera En DUBA Que hubo un show Importante El año pasado Tococerebrios Tococerebrios Y ahí me dieron La camiseta de DUBA Y ahí creo que Cuando me puse La camiseta de DUBA No me la pude sacar más Y de posta Porque es como que Se me encarnó En la piel Viste con un pelo encarnado Te ha pasado a vos O como un grano Que se llama un porno O eso Viste que es como fuerte Bueno Es raro que se cure Una uña Bueno esto es lo mismo Es como que se te mete Adentro del cuerpo Te chupa Y te chupa Y quedas ahí Y es una barbaridad Y ahora tengo Mi remera De DUBA En el corazón Ya la tengo adentro Un grupo de teatro Se llama los chinchulines Ah si chinchulines Porque cada vez Que nos sacamos una foto Viste que hay gente Que dice whisky Y yo acostumbro Siempre decir lo mismo Chinchulín Y quedó Chinchulín Chinchulín Aparte yo no sé Yo no sé hacer otra cosa Más que comedia Sé hacer drama Pero me gusta mucha comedia La comedia es muy divertida Hay que hacer reír a los pueblos Los pueblos se quieren reír ¿Y de qué manera? Con alegría y con teatro No me invites al cine Invítame al teatro Sería el hashtag En el logo Hashtag No acá tengo otro hashtag Invítame a ver Todos podemos ser deportistas Todos podemos ser artistas Todos podemos ser artistas Es verdad Todos podemos ser deportistas Y sí también Porque el Duba también Tiene esta parte de área De mucho de deporte Y es muy lindo ¿No? Porque dentro de todo eso Que esté el teatro Es como que No sé Aparte yo no Al principio La primera clase No habían tantos Éramos pocos Éramos 7, 8 Y de golpe Se fue sumando 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 Y ya estamos hablando De abrir un nuevo taller El año que viene Si Dios quiere Porque la gente Se va sumando Y porque Es muy lindo Se puede trabajar Desde lo que quieras Porque es como muy Es abierto Como verás Hay apellidos Que son iguales Es porque es como que Hermanos No, alguien fue Y fue con otro A acompañarlo Y yo sí voy a ver Una Este ¿Cómo se llama? Si a mí Vienen una clase mía Y dicen Ay, vengo a observar ¿Qué venía a observar? Para observar Quedate en tu casa A mirar una serie En Netflix Participar Acá venía a participar Ah, no Te quedás y participás Me ha pasado eso Con adultos mayores También de decirle Vengo a mirar Lo que hace mi amiga Que la vengo a acompañar Que ella va conmigo A la cooperativa Y ahora dijo Que viene al teatro Y yo también la acompaño No, viene a actuar ¿A acompañar a quién? A acompañante Están los acompañantes terapéuticos Que también los hago actuar A todos Y claro No me importa ¿Para qué viene a la clase? ¿A chusmear? ¿A espiar qué? No, actuar No, no Y hay gente que se ha agarrado De los marcos de las puertas No ¿Cómo? Vos no sabés quién es él No, no, no Vos no sabés quién es él Él así como lo ves Es todo Es una persona Que vos la ves de serie A todo Pero Yo conozco al otro Cristian El otro yo Del otro yo Él Cristian Y yo Es papel Su corazón adentro Es papel picado Y fuego artificial También Todo tiene Yo me Este DJ 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 Jiménez Es más Yo te voy a decir algo Hace unos días atrás Bailé el ritmo de DJ Jiménez Nalga y tetita Nalga y tetita ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí Nalga y tetita Nalgueo Perreo No, no Dice que no No, no Él es El DJ El DJ oficial De la No sabés quién es ¿De la qué? No sabés quién De unas fiestas Que hacemos De unas fiestas En donde él es el DJ Chris No sabía eso Chris Jim Chris 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 de Bahía ¿Te acordás de ese muchacho? Chris 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 de Bahía Me gustaría después escucharlo que pongan esa canción pero dice que no Cris de Bahía es un reggaetonero nuestro de acá ah, no ¿te acordás de Cris de Bahía? un reggaetonero de acá que filmó todo el video allá arriba Cris de Bahía, no, vos estás diciendo que lo agarró la cana, que dijo que lo habían secuestrado bueno, tenía el contrario Richi Moreno está en la nota que sale en Canal 9 que dice, me subieron a un auto y me dijeron, no queremos ¿Eso es Cris de Bahía? John Paul mirá, escuchá podemos escuchar un ratito, dos segundos mirá, es en serio y acá en Bahía, en Revoque, mirá está bueno esto, eh Bahía Blanca represent Bahía Blanca respect pero el playback no le sale mirá bien perreo, valiente nalgueo nalga y tetita nalga y tetita ahí lo tenés bueno, observálo después mírenlo, es nuestro Bahía Blanca hay más que no sé la cantidad de videos no sé las visualizaciones en serio me decís estoy muy sorprendido la verdad que no sé no lo sabías de esto en serio casi 30 mil reproducciones mirá, fijate, mirá y nosotros metemos cultural y hacemos o esperamos homenaje a la misma vosotros 120 reproducciones me cago en 10 ya está y bueno, ahí estamos ahí estamos, eh que levante la mano vas a acordar la cosa igual, eh el licuadito parece el licuadito pero y yo estoy anti igual te robo la mano ¿qué hago algo? ¿qué hago algo? hay que apoyar a lo nuestro siempre está Richie, está él Richie Chorco no, mentira no, no, no no está mal Jogwe Chorco sí, Jogwe también sábado 26 de octubre 21 horas entradas 100 pesos en Rossini para muestra basta un botón quedan entradas todavía pero ya te estoy diciendo así que hay 300 sí, quedan muy pocas es más están poniendo los propios compañeros de ¿cómo se llama? ahí están diciendo ¿qué dicen? metele que son pasteles ah no, esto es por el cosa para comer sí, nada que ver acá está diciendo Lucas Castillo y Rubén que no te tenía fe pone Lucas Castillo le mandamos un saludo me acabas de escribir de vuelta ¿viste cómo es la gente? y vos que no le tenías fe mentira ¿vos querés que yo pensaba eso? no, para nada le quiero mandar un saludo viste que ya nos nombramos a todos pero en estos momentos nos está escuchando María Rosa Samponi sí, Samponi que además yo te voy a decir una cosa dentro de lo que es el grupo es como el alma mater en todo sentido porque va, mirá me lleno de orgullo al saber no, posta me lleno de orgullo al saber que es la que está siempre así con todo con garra y corazón ayudando en todo trabajando en todo y lo digo con mucha alegría y dice te estamos escuchando y para vos María Rosa gracias y se lo digo acá como voy a llorar como un perro no, no, no no acá pero el día de la ya tengo cosas que me han pasado me han regalado una bicicleta vimos el otro día me churrasquearon la bici ¿dónde te robaron la bici? yo le no importa la afanaron ¿vos no saliste como Richie Moreno? no, no, no yo nada que ver yo mismo me robaron la bici me fui contento y me regalaron esa bici ¿ves? mirá ¿cómo? esta gente es genial yo te los voy a contratar los voy a llevar a casa uno, cada uno en cada lugar de la mesa de luz cuando hablás con alguien no iba a decir algo hay veladores que vos haces así y se prende la luz ellos son esos veladores y vos decís estabas así charlando decís no, el otro día vi un video de Pink Floyd y te sale en la pantalla de tu tele un video de Pink Floyd ¿por qué? porque está Facu 8-Bit Productions claro son ellos y si no el otro día sabes que el party me encantaría ir a la Torre Eiffel el caco toda esa gente loca estos son todos todos cortados de una tijera muy linda son todos de la misma camada el caco este el caco es el Estefano ah el Estefano Sotelo Verde Macaco le mando un saludo también y vos tenés también a Jan ¿está Jan? Jan Jan sí, el de Viking claro sí, es como si fuera un vikingo el nombre le mando un saludo a Jan también que es uno de nuestros parte del equipo parte del equipo claro pero le quiero mandar saludo a alguien también también a Keri a Mariano Keri no vino más a Mariano Keri Mariano Keri es le gusta estar qué pelo le gusta estar un guacho que las minas lo ven y se devuelven locas con Keri qué pelo reíte pero es así vos te reís pero vos está que el pelo nosotros los mejores rulos de la radiofonía vayense son estos así risitos de oro ¿viste? gracias Víctor por venir no, gracias a ustedes nos vamos si nos vamos yendo le quiero decir la gente como último cerebríos no, cerebríos no ¿por qué? no sé, bueno pongan lo que quieran ¿por qué va a escuchar cerebríos? bueno, si quieren pongan lo que quieran buscan frutillas y chocolate no, buscan frutillas y chocolate frutillas y chocolate la quemar acompañada con la dirección y la puesta en escena perdón para muestra basta un botón para muestra basta un botón para muestra basta un botón grupo chinchulines de Dubba Inclusión bien no se lo pierdan Mitre 226 Víctor Valladar Teatro Rossini no se lo pierdan porque se van a sorprender a mí me encantaría verte que estés sentado ahí y te juro que me orino ¿por qué te vas a orinar? porque me gustaría que estés ahí vos también todos que estén no sé si me voy a orinar pero quiero que estén la alegría puede ser infinita ¿qué es lo que llores? bueno no sé ahora que lo dije no voy a llorar no tienen que decir eso porque ahora no lloro nada te escuchamos el miércoles en Congo Belga sí, escúchenme mañana también voy a quizás a dar una vuelta por otro programa de otros conocidos voy a estar lunes me prepararon una agenda lunes maldiciones lunes martes por Dement miércoles Congo Belga jueves Blackbird no, el otro chacha chacha noche alucinante chacha y cultura también sí, no sé todavía estoy negándome porque ellos me sacaron qué mierda es esto vamos a ver estoy en tratativas todavía hay todo un tema con eso y vos lo sabés ponete un colchón acá y después tengo el otro ¿cómo se llama? Newsterix también y después tengo uno el sábado que está Marcelito Escalzo no me sale ¿cómo se llama? decime la verdad decime la verdad para siempre ahí está y ahí estamos eso es lo que va a pasar en Vorterix y después otras radios voy a ir para todos lados porque Duba yo si ya si quedan pocas entradas si quedan pocas entradas que quede gente afuera y que se haga otra y que se haga otra se va a hacer otra ya hay unas ideas hermosas para ya está pero este es igual no sé porque es algo mágico lo que va a pasar el sábado la magia se va a poder It's a kind of magic It's a kind of magic no soy Freddy pero más o menos algo así bien gracias a esta gente porque sin esta gente Vorterix 99.1 no sería una cola Vorterix 99.1 no sería 1.99 en cambio así gracias a esta gente Radio Manantiales Radio Manantiales de cualquiera gracias Víctor gracias Checho acá los cinco gracias Debo gracias Víctor gracias Cristian gracias Facu esto fue Maldiciones Lunes nos vamos con cerebrios ¿te parece? un saludo a Lucas Castillo se está yendo a ver a Boca Lucas Castillo vamos que gana Boca vamos callate Mufa esto es Martín de Chocolate chau